¡Hola! Soy Alejandra Chávez y hoy les enseñaré una rutina de ejercicios para tonificar su cuerpo y tener un día más activo. ¡Empecemos! Para ganarle al día les recomiendo hacer esta rutina de ejercicios entre 2 a 3 veces por semana. Pueden hacerlo por la mañana o por la noche, como ustedes prefieran. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!